El mundo de las suculentas es muy extenso y variado no solamente en formas y colores sino también en texturas. Hoy vamos a ver 8 suculentas que tienen diversas texturas y que puedes agregarlas a tu colección para que las disfrutes. La primera que tenemos aquí es un calán que pumila, esta planta tan preciosa prácticamente de color blanco que al tocarla se puede sentir como una textura tipo algo así como lija, no es que tenga tomento simplemente las hojas son así, la podemos tener tanto en interior con muchísima iluminación como en exterior en lugares donde reciba sol en las horas de menor intensidad, como puedes ver se desarrolla muy frondosa y hermosa y además nos regala floración una o dos veces al año que son estas pequeñitas de color moradito, aquí el que te estoy mostrando el grande apenas lleva los botones pero este más pequeñito ya está floreciendo y ve que hermoso se ve. La segunda que tenemos es la aleta de tiburón que como puedes ver es una suculenta con unas hojas de una forma muy curiosa y es por eso que tiene ese nombre, adicional a esto prácticamente toda la planta tiene una textura igualmente similar como a un poco de lija, no es que se sienta mucho, la textura es suave pero no es completamente lisa y como puedes ver pues es una plantita que luce bastante, tiene un porte muy elegante, aquí solamente hay que tener cuidado de que tenga una muy buena ventilación y le llegue iluminación suficiente porque puede llegar a ser propensa a que le ataquen cierto tipo de hongos y le veas estas manchitas de color pero cuidando esos detalles no vas a batallar con ella. Y continuando con las suculentas que tienen esa textura como de lija en sus hojitas tenemos la número 3 que es la Echeveria Carnicolor que como puedes ver es una plantita de un tono muy oscuro como café intenso pero que si tú la llegas a ver a contraluz vas a notar algunos destellos, es una planta que parece que brilla realmente tiene, ella tiene como la apariencia de una lija pero igualmente no es que se sienta muy rasposa sus hojitas simplemente no es completamente lisa así que es otra de las suculentas con textura que podemos agregar a la colección. En cuarto lugar tenemos a la Garrita de Oso que es una suculenta que tiene una textura como velludita o peludita, esto es debido al tomento que son efectivamente esos pelitos que nosotros logramos percibir tanto en sus hojitas como en su tallo, es una suculenta de fácil cuidado que nosotros podemos acostumbrar a que reciba la mayor cantidad de iluminación posible y cuanto más luz o sol le dé vas a notar que pues las uñitas de sus garritas se van a pintar de un color oscuro prácticamente se van a ver negritas y es como lucen bastante estas plantitas. En quinto lugar tenemos a esta preciosa que es una Echeveria cetosa que de todas las que te he mostrado es una de las suculentas que más se le nota esa textura de vellitos o pelitos, los tiene totalmente en toda la roseta, las hojas tanto por arriba como por la parte de abajo y lo que es mejor que la puedes tener incluso en lugares con mucha iluminación, no es tan necesario que le dé como tal el sol directo, esta que te estoy presentando está bajo luz filtrada la mayor parte del día y ve cómo se ha mantenido con este color verde tan intenso y bonito. En el sexto puesto tenemos a la muy conocida Orejitas de Conejo que es una suculenta que igual que la garrita de oso por el tomento es como le vemos esta textura velludita tanto en hojas como en tallos, además de que es una planta excelente para principiantes ya que sus cuidados son muy sencillos, lo único que les remarco como siempre de ella es que tengan paciencia porque es una suculenta de muy lento crecimiento pero si ustedes no se desesperan van a ser totalmente recompensados porque es una planta preciosa que además podemos adaptar perfectamente a recibir bastantes horas de sol. La número 7 tenemos ya también la muy famosa Echeveria pulvinata rubí que es esta plantita que igual que las otras dos por el tomento vemos que tiene esa textura como velludita o aterciopelada, a mí es una de las que más me encanta por los tonos que llega a tomar cuando la exponemos suficientes horas al sol que son estos tonos rojizos y hermosos. De esta planta han salido varios híbridos que también se ven muy llamativos y en gran parte ha sido por los tonos que ella toma, esos tonos tan rojizos y pues de una vez aprovechamos y tenemos aquí la planta número 8 que es prima hermana de la que les estoy mostrando una Echeveria frosty que es prácticamente de la misma forma que una pulvinata rubí con la única diferencia del tono. La Echeveria frosty lo que vamos a ver es que sus hojas y su tallo no van a presentar absolutamente ninguna coloración, esta planta siempre va a ser así como tipo blanquita igualmente con la misma textura de vellitos o pelitos en tanto en hojas como en tallos así que si tienen las dos pues va a ser algo hermoso porque cuando ésta crezca al tamaño de la que les estoy mostrando van a ver que es un espectáculo tenerlas juntas. Y bueno amigos eso es todo espero que este mini tour por suculentas texturizadas les haya gustado, recuerden si tienen alguna de las que les mostré o tienen otras suculentas igualmente texturizadas pónganmelas en los comentarios para conocerlas, cuídense mucho y próximamente nos volveremos a ver en otro vídeo.